Voy a hacerte una canción que hable de nuestro amor Porque solo tú y yo vivimos con pasión Los besos que tú me das son el fruto del amor Y al tenerte junto a mí soy el hombre más feliz Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Para tenerte a mi lado día y noche sin parar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Aunque sé que pase el tiempo, nuestro amor será eterno Es una bendición y nadie podrá separarnos Así lo quiso el destino, esa es la ley de Dios Y por eso es que los dos nacimos para amarnos Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Para tenerte a mi lado día y noche sin parar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Como quisiera que nunca ese tiempo se pasara Para tenerte a mi lado día y noche sin parar No me cansan tus besos y el decirte que te amo Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar Porque Dios me lo ha entregado, es un premio sin pagar